Viajamos pues en dirección a la Balonia, francófona. Esta región del sur de Bélgica ha sufrido una fuerte desindustrialización y su economía se ha resentido. Un concejal local nos explica las dificultades que deben afrontar. A nivel social, esta es una ciudad con mucha pobreza, con mucha gente pasando dificultades. Así pues, nuestra preocupación principal es encontrar fondos para atender sus necesidades. Balonia fue una economía próspera durante la era industrial. Hace 30 años cerró la última mina de carbón y desde entonces muchas industrias han abandonado la región. Ahora tiene uno de los niveles de paro más altos del país. Lo que explica en parte el éxito del Partido del Trabajo, que ha logrado incrementar el número de votos en un 13%. Aquí vemos a sus diputados electos preparando su estrategia. Uno de sus objetivos es acabar con los privilegios de los partidos políticos tradicionales. Queremos dividir el salario de los ministros y de los diputados por dos, para acercar su nivel de vida al nivel del ciudadano medio. Pero sobre todo quieren luchar por los derechos de los trabajadores y de la gente normal. La cuestión es saber si la riqueza que producimos debe beneficiar a la mayoría, es decir, al 90% de la población, o para enriquecer algunas personas. Pero la fractura belga entre el norte y el sur va más allá de la economía. Hay además un problema de identidad. En Flandes, desde la infancia, se enseña a los flamencos a ser, ante todo, flamencos. Mientras que aquí, en Balonia, los vínculos son más bien con la ciudad. Pero ante todo somos belgas, pensamos en Bélgica. La solidaridad a nivel nacional sigue siendo, pues, un tema a resolver. Pero antes habrá que negociar duro para formar un nuevo gobierno capaz de aunar todas estas sensibilidades.